Música Amigos espero que Dios les esté bendiciendo a todos y pues que por lo tanto se encuentre muy bien En esta oportunidad quiero hacerles una sugerencia relacionada con la forma de hacer funcionar este tipo de ventilador de techo De manera directa a una sola velocidad y pues sin cambio de sentido de giro Es decir en un solo sentido de giro y en una sola velocidad Porque pues en algunos casos se nos dificulta mucho conseguir el selector de velocidades Se nos dificulta mucho conseguir el selector de sentido de giro O porque sencillamente queremos que el ventilador funcione de esa manera Por ejemplo en una ocasión a nosotros nos llegó un ventilador similar a este que venía en estas condiciones Entonces nos hicieron la petición de que lo hiciéramos funcionar No importaba en un solo sentido de giro Sencillamente no le interesaba el resto de las funciones Entonces lo hicimos trabajar de forma directa Como ya nos han hecho la solicitud otras veces Entonces voy a hacer el video para pues si ustedes en algún momento lo consideran necesario Ok Si les recomiendo una cosa El motor tiene que venir con el capacitor que le corresponde ya de manera específica En este caso es de 5 microfaradios a 300 voltios 50 a 60 Hz Ok El capacitor tiene que estar en buen estado El motor también tiene que estar en buen estado Ok Como ya lo hemos visto en otros videos Este tipo de ventiladores tienen 3 cables de entrada Uno de ellos es la fase Que normalmente es de color negro La fase para el motor El otro es la misma fase Pero en diferente color Para las luces Que normalmente es de color azul Y el neutro para ambos casos Neutro para luces y neutro para motor Que viene en color blanco Estos 3 conductores se incorporan acá dentro del tubo Y salen por acá al interior del ventilador Acá podemos ver que salen los 3 cables Pasan de forma directa sin hacer escala Vienen a salir acá Blanco, azul y negro Pero adicional a eso Hay 4 cables más Son de diferentes colores Pero bueno Dependiendo del ventilador Puede que tenga un color u otro color Pero bueno Los 3 cables que vimos hace un momento Son los de alimentación Por ahí es donde le va a llegar la corriente A las luces y al motor Y los otros 4 cablecitos Que a veces son más delgados Que estos 3 Estos son Estos 4 alambritos Son los que corresponden A los terminales de las bobinas Del motor Estos motores Tienen 2 bobinas Cada bobina tiene 2 terminales Es decir 2 cablecitos Cada bobina Entonces Para comenzar Vamos a empezar A identificar los terminales De cada una de las bobinas A ver cuáles de estos cables Corresponden a las bobinas Para identificar los terminales De las bobinas del motor Vamos a Hacer uso de un multímetro Pero también Podríamos hacerlo De forma más básica Con un probador de continuidad Como el que le sugiero En este enlace Ahí pues Podríamos construirnos uno Muy sencillo Económico Y muy 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 efectivo Sin embargo El probador de continuidad Pues únicamente Nos va a dar una referencia En cambio El multímetro Nos va a dar Ya datos más precisos Numéricos Valores numéricos Y por lo tanto Pues recomiendo Que sea mejor Con un multímetro Pero Si no hay otra alternativa Entonces Podríamos usar El probador de continuidad Ok Entonces Configuramos Nuestro multímetro Para medir ohmios Y Como ya sabemos Que el cable blanco Azul y negro Son De alimentación eléctrica Entonces Los apartamos a un lado Para no confundirnos En la medición Vamos a quedarnos Únicamente Con los cuatro cables Que ya sabemos Que corresponden A los terminales De la bobina Entonces Ponemos una de las puntas De prueba del multímetro En uno de los cables Cualquiera De los que salen De la bobina Y luego Con la otra punta de prueba Vamos nosotros A ir probando Contra los otros cables A ver en cual de ellos Encontramos Un valor de medición Que nos indique Que ese es el otro Terminal de la bobina Entonces Con el cable de color gris Nos da 55 ohmios Ok Eso significa Que entre el cable de color gris Y el cable de color rojo Hay una bobina Con los otros cables No nos va a dar Porque serían Los que corresponden A la otra bobina Ven No nos está dando lectura Pero ya sabemos Que entre rojo y gris Está una de las bobinas Y que su valor Es de 55 ohmios Ok Lo apartamos acá Ya sabemos Que son de una bobina Y obviamente Por lógica Pues los otros dos cables Estos serían Los de la otra bobina Pero vamos a verificar Igual Sería el de color rosado Contra el de color amarillo Y ahí tenemos Dice que es de 64 ohmios Una de 55 ohmios Y otra de 64 ohmios Son dos bobinas Les dije Cada bobina tiene dos terminales Entonces serían Los dos terminales De una bobina Y estos otros cablecitos Serían los dos terminales De la otra bobina Entonces ya tenemos Identificadas las dos bobinas Y tenemos identificados Los cables que vienen Para la alimentación Del motor Eso es básico Es necesario Para poder Realizar la conexión Que vamos a hacer Entonces la conexión Que vamos a hacer Para que el ventilador Traja de forma directa Es muy sencilla Vean Vamos a tomar Un terminal De cada bobina Ya sabemos que Acá hay Estos dos terminales Son de una sola bobina Y que este otro Son de la otra bobina Ambas bobinas Son independientes Entre ellas No debe haber comunicación Digamos de continuidad Son independientes Ok Entonces vamos a tomar Un terminal de esta bobina Y un terminal De esta otra bobina Cualquiera de los dos Ok Vamos a ver Tomamos de esta El de color Rosado Y de esta Tomamos El de color gris Ok Y los vamos a juntar Uno con el otro Ahí tenemos ya Un terminal De cada bobina Junto Unidos entre sí Y los otros dos terminales De las bobinas Vamos a conectar El capacitor Un terminal de una bobina Lleva Un terminal del capacitor Y el otro terminal De la otra bobina Va a ir conectado Al otro terminal Del capacitor Ok Ahí tenemos ya entonces Un terminal de cada bobina Unidos entre sí Como formando Un punto de conexión Común entre ellas Y los otros dos terminales De las bobinas Van a ir A los dos terminales Del capacitor Así como lo tenemos acá Ok Ahora de los tres cables Que vienen de la alimentación Que vienen de aquí afuera Vamos a tomar El de color blanco Que es el neutro Y se lo vamos a conectar Acá Donde unimos Los dos terminales De la bobina Donde se unieron entre sí Dos terminales de la bobina No donde va el capacitor Entonces acá Le vamos a poner El cable de color blanco Ok Ya lo tenemos ahí Aquí Ya podemos nosotros Aislar esta conexión De esta forma Ya tiene cinta aislante Ok Entonces La fase del motor Que es el cable De color negro Lo vamos a conectar A un punto Donde se unen el capacitor Y la bobina Se acuerdan Aquí pusimos Un terminal de cada bobina Al capacitor Entonces La fase Nosotros se la vamos a poner A cualquiera de estos dos Puede ser En este punto O en este otro punto Ahí vamos a conectar El cable negro Eso va a depender Del sentido de giro Que querramos darle al motor Cuando lo energicemos Entonces Vamos a hacer pruebas A ver En que sentido de giro Lo vamos a dejar Entonces Este cable Que es el de las luces Si ustedes quieren Le pueden poner las luces Simplemente Vean Va a poner Uno de los terminales Del socket De la luz Uno de los terminales Va a ir al cable azul El otro terminal Lo uniríamos al neutro Si queremos unirlo Si queremos usar las luces Entonces Podría Conectaríamos Acá Donde va el neutro De la alimentación Conectaríamos El otro terminal De la luz Si quisiéramos Hacerlo así Ahora vamos a ver Cómo le pondríamos Un interruptor Para las luces Por allá Y otro interruptor Para el motor Si quieren Con luces Si no Pues sencillamente Omiten Este cable De color azul Como lo voy a hacer Yo ahora Lo voy a omitir Porque no ocupamos Que lleve luces Aquí hemos puesto Nuestro ventilador Entonces En posición De hacer una prueba Lo hemos colgado Y como pueden ver Ustedes Le hemos puesto Un cable de alimentación Le hemos conectado Una fase Y un neutro De un cable de alimentación Pero el cable Aún no lo tenemos conectado Ok Entonces Acá Sale Lo que sería Esa fase De color negro Para el motor El neutro Ya lo habíamos conectado ¿Verdad? Anteriormente Al punto común De las bobinas Entonces Lo que vamos a hacer Ahora Con muchísimo cuidado Porque vamos a energizar Y vamos a probar Acá En cual de estos dos puntos Nos da el sentido De giro Que nosotros querramos Darle al motor Entonces Vamos a conectarlo Y a partir de ahí Con mucho cuidado Porque Pues ya estaría Energizado Ese cable Ok Ahora si Como ya tenemos Energizado el cable Entonces no toquemos Las puntas Donde está el cobre Descubierto Porque nos puede dar Una descarga eléctrica Vamos a ver Si tocamos El cable De color blanco Del capacitor Por decirlo de esa forma El motor va a girar Hacia un lado Vean Vean Ahí está girando El motor Hacia En sentido horario Digamos Ok Y si tocamos El otro cable Del capacitor Con la fase Vean Va a girar En sentido contrario Ahí lo tiene Vean Ahí está girando Ya en sentido Antihorario Ok Eso a nosotros Nos demuestra Que podemos nosotros Elegir un sentido De giro El que ustedes quieran Ya eso Lo deciden ustedes Esta es la forma De hacerlo Fíjense En cualquier motor En cualquier ventilador De techo Que tiene esta misma estructura Básicamente Todo es así Tienen dos bobinas Cada bobinas Tiene dos terminales Identificamos los dos terminales De cada bobinas Le hacemos la conexión A dos de esos terminales Para que sea Un punto común Y los otros dos terminales De las dos bobinas Le conectamos su capacitor El que le corresponde Al motor No cualquier capacitor Y hacemos esta conexión De la fase Y el neutro Y ya con eso Nosotros le estamos dando Un sentido de giro Al motor El que queramos Y pues dejamos Nuestro motor funcionando Yo lo voy a dejar Girando en sentido Horario Es decir Conecto acá En el cable blanco Del capacitor Estaría girando En sentido horario Ok Ahí lo voy a dejar En el cable blanco Y hago la conexión Y le pongo aislante Para esto Primero desconecto El cable de alimentación Para yo poder ahora Hacer este Este trabajo Bien Ya hemos hecho la conexión Y le hemos puesto aislante Esto es importante Para evitar Cortocircuitos Y esas cosas No dejemos cables Descubiertos Ok Entonces Ya que hemos aislado Todo esto Entonces ponemos Nuestro capacitor Y nuestros cables Aquí dentro Recuerden que Si le hubiéramos puesto El conector De las luces Pues simplemente Habría que Hacer que este cable De las luces Salera por aquí abajo Y pues Las luces van abajo Del ventilador Obviamente Entonces nosotros Vamos a colocar Esta tapa Y sus tornillos Bien Acá tenemos entonces Ya lo que sería La conexión final Bien Como ya no tiene El interruptor De cambio de giro Ni el de las luces Ni el de velocidad Como ya no lo lleva Aquí Hemos hecho la conexión directa Entonces Ya le hemos dado El sentido de giro Y todo lo demás Le hemos puesto un interruptor Este interruptor Va al cable negro Que es el de la fase El que viene del capacitor Sale aquí arriba Por el tubo Ese cable negro Sale arriba Ahí nosotros Vamos a intercalar Un interruptor De encendido y apagado Y ese interruptor Lo vamos a colocar En la pared Yo le he puesto este Nada más Solo para la demostración Pero ustedes ponen El interruptor Que ustedes consideren Más estético O el que más les guste Ok Entonces Simplemente Es un interruptor De encendido y apagado Cuando nosotros Activemos el interruptor El ventilador Va a empezar a girar En el sentido de giro Que le hemos dado Ahí está Ahí está El ventilador funcionando Y igualmente Podremos apagarlo Con el interruptor Si nosotros quisiéramos Como les digo Ponerle las luces Entonces sería La conexión de las luces Como les sugerí hace un momento Y un interruptor adicional Entonces serían Dos interruptores Uno para luces Y otro para el motor Ese interruptor Obviamente Se intercalaría En el cable De color azul Que es la fase De las luces Que sale allá arriba Por el tubo Y en ese cable Intercalaríamos Conectaríamos Ese otro interruptor Que nos permitiría Encender y apagar Las luces Básicamente es eso Amigos Entonces El motor está En muy muy buenas Condiciones Un motor de buena calidad Y podemos sacarle Muchos años Más de uso Con esta conexión Directa Si así lo consideramos Meramente necesario Yo recomiendo Lo primero Tratemos de conseguir Los repuestos Originales Y pues se le instalan Para que el ventilador Quede funcionando En su condición Original Hagamos todo lo posible Si en definitiva Ya no se pudiera Entonces Esta es una opción Que podríamos usar Como un recurso Pues ya Para no quedarnos Sin el ventilador Ok Acá pues lo que queda Es terminar De armar el ventilador Ponerle sus aspas A lo demás Y colocarlo en el sitio Donde lo consideremos Conveniente Si quisiéramos hacer El cambio de giro Entonces tendríamos Que desarmar Y hacer la conexión Ahí Pero En este caso Obviamente Lo lógico Que va a quedar En un solo sentido De giro Y en una sola velocidad No Podríamos estar Desarmando Cada vez que querramos Cambiar el sentido De giro De velocidad No O sea Esto ya queda fijo De esa manera Entonces Vamos a ver El diagramita Para quienes consideren Que les es útil Ese valioso recurso Bien Acá tenemos Representado el motor Con ese círculo Y pues dentro del motor Representamos Las dos bobinas Con esas dos espirales Esas dos bobinas Como pueden ver Pues tienen dos terminales Cada una Pues acá abajo del motor Representamos el capacitor Y a la izquierda El cable De alimentación De 120 voltios Y más abajo Pues lo que sería El interruptor De encendido Y apagado Una de las bobinas Tiene Uno de sus terminales En un cable de color rojo Y su otro terminal En un cable de color gris Mientras que la otra bobina Tenía un terminal En un cable de color amarillo Y el otro terminal En un cable de color rosado Entonces lo que hicimos Inicialmente Fue unir Un terminal de cada bobina Los unimos entre sí Gris y el rosa Los unimos entre sí Para formar un punto De conexión común Entre ellas Luego Los otros dos terminales Quedaron libres De ambas bobinas Los conectamos Uno A cada terminal Del capacitor Posteriormente Lo que hicimos Fue conectar El neutro Del cable de alimentación Que es un conductor De color blanco Lo conectamos Al punto En donde se unieron Las dos terminales De las bobinas Formando el punto De conexión común Que eran el cable Rosa Y el cable gris Luego La fase Del cable de alimentación La conectamos A un punto Donde se une El capacitor Y una de las bobinas Donde nos dio El sentido de giro Que nos conviene usar Y ese conductor Lo llevamos A través Del interruptor A la fase Del cable de alimentación Esa es Sencillamente La conexión Para usar Nuestro Ventilador De forma Directa Bien amigos Yo espero Que esta información Les sea de utilidad Les sea de ayuda Puesto que No es extraño Que en nuestro hogar Tengamos aparatos De este tipo O de otro tipo Que por alguna razón Por no conseguir Un repuesto Porque no lo hay O porque no tenemos Los recursos Para comprar el repuesto Pues tenemos El aparato Por ahí Abandonado Y está En buenas condiciones Excepto Por el repuesto Que nos hace falta Entonces es una forma De reutilizarlos De rescatarlos Y darles vida útil Durante mucho tiempo Más Solo que ya No en su condición Original Pero su función Va a ser Su funcionamiento Pues va a ser El normal Entonces es una forma De hacerlo Gracias por sus visitas Por sus likes Por sus comentarios Porque compartan Nuestros videos Pues de esa manera Muchos más amigos Nuestros y de ustedes Se benefician Con la información Que gustosamente Compartimos En nuestros videos Igualmente Nuestro canal Crece y se fortalece Para seguir De esa forma Compartiendo más Información Que espero les sea útil Que Dios les bendiga Con salud Trabajo Paz Éxitos Y mucha prosperidad A todos amigos En donde quiera Que se encuentren Nuestro deseo Que se encuentren Muy muy bien Nos estaremos viendo En un próximo video Y si Dios así Lo permite Pues así será Hasta entonces Muchísimas gracias 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 Gracias